Viviendo, Satila, a ver, Satila, Satila A ver, que va que uno de la familia con la guitarra, vamos, a ver, a ver, a ver Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¿Eres casado o soltero, Antonio? ¿Casado? ¿Casado? Pero eso no impide que puedas bailar con Chatila Por supuesto que no, y más una mujer tan guapa como él ¿Pero tu esposa no es celosa o qué? No ¿No? No ¿Cómo se llama? Antonia Salúdala Dile que la quieres desde aquí Me quiero, Antonia ¿La quieres de verdad? ¿La quieres de verdad? Antonia, te quiero, pero voy a bailar con Chatila ¡Toma, hala! ¡Venga, agárrala! ¡Hala! ¡Ea! ¡Hala! ¿Qué tiene? ¿Más marcha el padre que el hijo o no? ¿Tiene más marcha tu padre, no? Muchísima más marcha que yo Vaya follón que hay en la familia, ¿sí o no? Vaya Es una familia un poco movida, ¿no? Demasiado movida, diría yo Demasiado movida es la familia ¡Family, chister! ¡Hala! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos!